Bárbara Yajaira, ¿cómo ha cambiado? Oh, oh, es que voy con un gran colombiano, que me lo llevo para El Salvador. ¿Cómo se siente Yajaira, de que la llevan ahí en primera fila, conociendo a toda Colombia, acá en Bogotá? Estoy emocionada, porque la verdad es que no esperaba eso yo. Y mire, estoy conociendo varias partes. ¿Y qué tal? ¿Ya lo está convenciendo para llevárselo para El Salvador? Ya lo está convenciendo para llevar El Salvador. ¡Vámonos, chicos, vámonos! Pregúntale si está soltero. ¿Está soltero o casado? Casado, comprometido y felizmente enamorado. ¡Ah, ya, ya! Ya me gustó enamorado, pero no está acampado, pero no está acampado. No está acampado, exactamente. ¿Cuál es su nombre, amigo? Freddy. Freddy, un gusto conocerlo. Queridos amigos de El Salvador. Un gusto conocerlo y gracias por andarnos acá en Bogotá, ¿verdad? Conociendo este hermoso país de Colombia. Claro que sí, bienvenido siempre y tiene las puertas abiertas a todos los salvadoreños. ¡Qué bueno, Freddy! Freddy es el turista, ¿verdad? Que nos va a andar por muchos lugares hermosos de este país de Colombia, específicamente acá en la capital, ¿verdad? Sí, en la ciudad de Bogotá, la tierra fría de Bogotá. Excelente. Yajaira, ¿cómo se siente que Freddy la anda acá en primera fila? Bueno, le digo, pues, emocionante. Me lo pensaba a llevar, pero oye, qué chasado. Ay, yo creo que es un soltero. Ahí hay muchos. Ah, no, pero con usted no. Yajaira, un saludo para todos los hermanos salvadoreños que están pendientes de todo nuestro contenido en los diferentes canales, Conectando El Salvador, Guadalupe Blog, Palmo de Padilla y su servidor que están pendientes viendo el contenido de lo que usted anda haciendo acá en Colombia. No se descuiden del internet y el Facebook y todo, que ahí están saliendo todos los pasos a paso de donde voy. Ahorita voy con una guía. ¿Con un guía? Con un guía. Que ya le dijo que está casado y feliz. Sí, feliz. Me dijo, ya me gustó, pronto. Bueno, gente, desde acá, desde Bogotá, Colombia, nos vemos en un próximo video.